No sería el caso, porque es un procedimiento y es una iniciativa diferente. En este caso, entonces, ¿qué facultades tiene la Cámara para funcionar este tipo de actos? En este caso, pues, están, en el caso de la Ley de Responsabilidad de Servidores Públicos, pues cuando se comete algún hecho por encima de la ley, alguna violación a las disposiciones que norman el ejercicio de la tarea pública que se está desempeñando, ahí se aplica la Ley de Responsabilidades en esos casos, ¿no? Pero aquí les repito, vamos esperando, porque de acuerdo con lo que se ha expresado, pareciera que estuviera por llegar de un momento a otro la resolución, pero pues hay que esperarlo, ¿no? Bueno, diputado, en otros temas, creo que ya tienen este mes, si mal no recuerdo, para sacar las leyes secundarias con respecto a la reforma electoral, ¿cómo van con el análisis? Bueno, miren, en relación al tema, hoy en la Junta de Coordinación Política, acordamos agotar durante el transcurso de la semana en curso, todos los temas, todos los puntos que nos permitan, con sentido incluyente, acordar y conciliar, conciliarlos, para que el martes de la semana próxima, es lo más probable, se le pudiera estar dando primera lectura a la Ley de Instituciones y Procesos Electorales de Sinaloa, que habrá de regular las elecciones del 2016, y también se considera que el Pleno conociera del dictamen ya para efecto de su discusión y aprobación, el día 16 de junio. Son fechas que desde luego están sujetas, pues a las variables que te puede generar el cabildo interno con los grupos, pero tentativamente acordamos hacer el esfuerzo para sujetarnos a esos términos, de tal manera que pudiéramos pensar que para el día 16 de junio, tengo entendido que es martes, pudiéramos ya estar aprobando, si es el caso, la Ley de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Sinaloa. ¿Faltaría algo más? Aparte de esta ley, ¿faltaría otra por ahí? Sí, lo que tiene que ver con las nuevas sanciones previstas para todos los procesos electorales. Diputado, dijo el Secretario de la Inglaterra del Congreso, Carlos Guaiza, que el día de ayer, dijo que ayer iba a ser la nueva fórmula porque ahora se iba a ver el tema de los diputados altistas, porque él dijo que se mostraba preocupado por esta situación y que la diputada presidenta ya la había manifestado sin conformidad de que los diputados fueran un poco serios y que no sospecharán de las sanciones y que en su caso solicitarán sanciones. ¿Qué acordaron en el particular? La reunión de Jucupo se celebró hoy por la mañana. Ese es un tema en donde todos los grupos parlamentarios, y en mi caso como coordinador de la Junta Política del Congreso, estamos plenamente de acuerdo en que nuestra presidenta, en el ejercicio de sus facultades y con apego a la ley, pues proceda en los términos, ¿no? Tiene todo el respaldo, independientemente de que nosotros como coordinadores tendremos que insistir en el llamado a todos los diputados y diputadas pues para cumplir con toda puntualidad y con toda responsabilidad con las obligaciones que no son inherentes, ¿no? Y sobre todo en lo que tiene que ver con el desarrollo de las sesiones de la Cámara. Esto ya está establecido en la ley orgánica de los encueltos. Sí, eso todos, sí. ¿Pero si se les aplica a los encueltos a los diputados? Bueno, no se ha aplicado hasta el momento, lo que no quiere decir que en un momento dado nuestra presidenta no lo decida, así, que lo decía así, y va a tener todo el respaldo. ¿Pero si se les aplica a los diputados? Pues porque son consideraciones que se valoran conforme a los momentos que se tienen. ¿Ha habido flexibilidad? ¿Momentos electorales? No, no, porque, a ver, no, no. No tiene absolutamente nada que ver con los tiempos electorales, porque este punto... Si un maestro falta, le des cuenta, ¿por qué un diputado no le da su mano? Sí, pero aquí nos... A ver, los tiempos electorales no tienen que ver porque este asunto no está relacionado con el tema electoral que está próximo ahorita. Este asunto lo tuvimos también hace cinco meses que no había proceso. Es algo que tenemos que corregir, y es algo que es necesario reiterarlo para que seamos más puntuales y más comprometidos con la tarea que tenemos, todas y todos. ¿Han visto a los diputados relajados, como el jurado de Rincón? Lo otro que preguntaba es que si alguien falta... Bueno, aquí, más que ausencias que las ha habido, generalmente justificadas por el aviso previo y la notificación que hacen los diputados a la mesa directiva, se ha visto lo de los diputados que en ocasiones se salen de la sesión para atender algunas tareas de gestión o para hacer algunos trámites de asuntos diversos. Entonces, en ese sentido, el llamado es para todos, me incluyo de que estemos con toda la debida atención y responsabilidad. Bueno, la vez pasada hubo ocho o seis días...